Biografías en PBO Mateo García Pumacagua Chihuantito nació el 21 de septiembre de 1740 en Chincheros, Cusco. Cursó estudios en el Colegio San Francisco Borja del Cusco en 1770. Fue cacique gobernador de Chincheros. Entre 1780 y 1781, al frente de las milicias indígenas, participó en la defensa del Cusco contra los rebeldes de José Gabriel Condor Canqui, Tupac Amaru II, al que derrotó en la Batalla de Guarán. En 1802 fue elegido al Férez Real de Indios Nobles del Cusco. En 1809 se opuso a la Revolución Criolla de La Paz. Combatió contra los sublevados del Alto Perú con las tropas del gobernador y presidente de la Audiencia del Cusco, José Manuel de Goyoneche, y ascendió a Brigadier en 1811. Un año después fue nombrado presidente de la Real Audiencia del Cusco, cargo que asumió el 24 de septiembre de 1812. En 1814 dio su apoyo a la causa de los patriotas insurrectos. Ese mismo año, junto a José Angulo, el coronel Luis Astete y el teniente Juan Tomás Moscoso formaron una junta de gobierno. Encabezó una expedición hacia Arequipa, en la que derrotó a las tropas realistas españolas en Apacheta. En 1815 fue vencido por los realistas en la Batalla de Umachiri. Días después cayó prisionero en Sikuani, donde fue ejecutado el 17 de marzo de 1815. Biografías en PBO